Ya nació la bebé de Naidelyn Navarrete, actriz de Amigos X Siempre. Y con esta foto presentó a su hija. El pasado jueves, 31 de agosto la actriz Naidelyn Navarrete, recordada por su actuación en la telenovela Amigos X Siempre, recibió la bendición que por nueve meses guardó en su vientre y con la que debutó como mamá a través de su perfil de redes sociales, Naidelyn subió las fotos del nacimiento de su bebé, una niña que procreó junto a su esposo Davi Adambiano. Nadie, absolutamente nadie te prepara para este día, para la sensación de tenerte en mis brazos por primera vez, bienvenida a nuestro mundo, mi niña Almohadilla Isabella. Indescriptibles momentos. Estoy loca de amor. Gracias por el mejor regalo. Arroba David Anguiano, escribió la actriz en la imagen donde presentó a su angelito. El haberse convertido en mamá fue su regalo de cumpleaños, pues el próximo 15 de septiembre Naidelyn festejará 28 años, pero ahora con una integrante más en su familia. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.